4 muertos durante una riña cerca de un drink en sabana perdida. El reporte preliminar indica que las víctimas presentan heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Al menos cuatro personas murieron durante una riña cerca de un drink llamado Bajo Mundo, en Barrio Nuevo de Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte. En La Balacera, registraba alrededor de las 6 de la mañana en la calle Malecón de la Altagracia. Fallecieron Randy Javier Mañón, de 22 años, Andy Alexander Rivas Castillo, de 41, Jason Manuel Rivas Cuevas, de 45 y Carlos Manuel Rivas Rodríguez, de 45. El reporte preliminar indica que las víctimas presentan heridas de bala en distintas partes del cuerpo. La policía confirma cuatro muertos en una riña en las afueras de un drink en sabana perdida. Hay otro homicidio que la institución investiga para ver si guarda relación con ese hecho. La policía confirma que cuatro personas murieron en una riña, próximo al drink El Bajo Mundo, en Barrio Nuevo, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. El vocero de la policía, coronel Diego Pesqueira, dijo a Listín Diario que están investigando las circunstancias en que se produjeron los hechos. Indicó que están trabajando identidades de los cadáveres. Es una información que está en desarrollo para establecer las reales circunstancias. Estamos recabando los datos para en próximas horas dar detalles más acabado. Pleito entre bandas. Mientras que una fuente dijo a Listín Diario que se trató de un enfrentamiento entre bandas ocurrido en las afueras de centro de expendio de bebidas alcohólicas. Sostuvo que hay una quinta persona muerta en sabana perdida, también en un hecho violento, pero tratan de establecer si guarda alguna relación con el cuádruple homicidio.